Buenas tardes a todos. Damos comienzo al Pleno Extraordinario y Urgente del día 9 de julio de 2024, siendo las 20 horas 05. Primero, aprobación sí procede de la urgencia de la sesión. ¿Juan Pedro? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Pepé? A favor. Pues se aprueba la urgencia. Segundo punto del orden del día. A aprobación sí procede de la obra del Centro Ibérico de Vela, tercera fase. Toma la palabra el concejal de Urbanismo. Vista, vista. Vista a la vista del expediente en Coado para la adjudicación del contrato administrativo de las obras del Centro Ibérico de Vela, tercera fase de Orellana de la Vieja Badajoz, por procedimiento abierto o simplificado, con único criterio de adjudicación. Del informe de Secretaría previo y del proyecto presentado se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto redactado por importe de 401.244,11 euros. Sexto, dar cuenta del presente acuerdo a la Secretaría de Intervención a los efectos de practicar las anotaciones contables que proceden. Séptimo, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Noveno, perdón, octavo, publicar en el perfil del contratante toda documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. ¿Quieres que te explica un poquito o quieres que hable? Me interviene en ello. Vale, Juan Pedro. Vamos a ver, esto es un proyecto que es del 2020 y por unas circunstancias u otras pues hemos visto que se ha ido demorando. Por lo cual lo que son los costes previos que había se han incrementado, por ejemplo, en coste de material un 23,3% y en manos de obra un 27,4%. Al ser un proyecto del 2020 había que actualizar los costes que lo estuvimos hablando en comisión y es uno de los temas que nos podríamos ir a más de 105.000 euros de aumento en el coste inicial del proyecto. Por lo cual, como nos dijiste en comisión, tenemos tres posibilidades o disminución de la obra o destinar, si nos lo aprueban, a otras obras de mismas índoles de deporte o eso, revisión de coste. El tema es que nos encontramos con las tesituras de que nos estamos jugando que el dinero sí le tenemos, le tenemos en las arcas municipales y entonces tenemos que actuar en consecuencia. Yo, a priori, yo voy a aprobar para que se vayan haciendo todos los trámites que tenemos a corto plazo, que sería licitar lo público. Pero yo quiero hacer hincapié que es una obra que es importante, aunque sí, hay una controversia que tenemos también las instalaciones que tenemos. Hacemos proyectos nuevos, pero no reparamos ni mantenemos lo que tenemos y entonces van a un deterioro que también hay que sumar esa posibilidad de tener más gastos. Pero yo, en principio, yo quiero dar el visto bueno al Pleno Este para hacerlo público, pero luego, en consecuencia, hoy con Pilar, con otro tema, se lo he comentado, que podríamos hacer, y para ir ganando tiempo, ir haciendo la revisión de coste de los precios, mientras los 20 días estos que nos dan, ir haciendo, porque como tenemos un arquitecto y un aparejador, hay un programa que tú le pones, se llama Guadalajara, que lo pone, le emplean, sí, pero es Presto, pero en Madrid le llaman Guadalajara, no sé por qué, que es el centro de Madrid. Pero se llama Presto. Sí, 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 pero, bueno, el caso que podemos hacer, luego es nada más que revisar los precios, porque luego hay que revisar partida por partida cuál es la subida, y luego, pues, una vez viendo, porque yo he sacado los datos de la subida, a grosso modo no ha sido un trabajo muy exhaustivo de lo que hay ahora mismo. Entonces, ver cuánto sube el coste, y luego, pues, ver si, porque al final ese incremento le tiene que sufragar el ayuntamiento, lógicamente, si los 400.000 euros, pero claro, lo que estuvimos hablando ayer, justamente, que si no encontramos ni hay manera de utilizar este dinero, hay que devolverlo. Hay que devolverlo, nos quedamos sin proyecto y sin dinero, que es una cosa que, aunque, entre comillas, yo creo que hay que tirar para adelante y sacarlo, porque Orillana es un referente a nivel de vela y hay que seguir apostando por ello. Entonces, sin más dilación, pues, eso, que yo lo voy a aprobar para que vayamos dando paso, y yo pido que se haga lo de la revisión de coste en el tiempo que transcurra hasta que se hace público, y luego ya determinamos, porque a ver cuánto es el incremento, si es 100 o 5.000 euros, pues, habrá que tirar de remanente o sufragarlo de alguna manera, porque hay que apostar por las instalaciones y nuevas instalaciones para que Orillana siga siendo ese referente que es a día de hoy. ¿Eso es? Nada, nosotros también a favor, como ya demostramos en las previas comisiones. Sí que nos alegra que un proyecto de año finalmente se quede en Orellana, vino para Orellana, y que se quede aquí. No mucho más, sino que, bueno, lamentamos y deciros cualquier inconveniente que hayáis podido encontraros en el camino, en cuanto a este proyecto, lamentamos profundamente, y sí que nosotros desde la oposición, en la medida de lo posible, también hemos trabajado, para, vuelvo a repetir, para que este proyecto se quede aquí, y que Orellana, pues, nuestra localidad siga siendo referente en unas instalaciones que generarán nuevas oportunidades deportivas y también educativas. Nada, yo, a ver, sí que, como has comentado Juan Pedro, el tema de los costes que se han, se me escucha bien, es que a veces siento como, se me escucha bien, vale. Sí, 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 sí. El tema de los costes que se han carecido, pero bueno, somos bastante, estamos bastante optimistas al respecto, creemos que va a ir todo bien, creemos que este proyecto, o sea, creemos en este proyecto, sí que consideramos que irá bien, y en cualquiera de los casos, para finalizar, como comentamos en las comisiones informativas, si hay que buscar una solución, subvención o tirada de arcas públicas para finalizarlo, pues, que se haga, pero seguir apostando, pues, por el deporte de nuestro pueblo. ¿Partido Popular? Sí. Bueno, pues, para aplicar un poco, para que se entere la ciudadanía de lo que traemos hoy a pleno, es la obra, efectivamente, de la ampliación del Centro Iberto Herrera, de la tercera fase. Es una obra que se inició el proyecto en 2020, finales del 20, principios del 21, y, por desgracia, pues, el proyecto ha estado ahí pendiente de unos permisos y unas autorizaciones, pues, demasiado tiempo. Tanto tiempo que este proyecto estaba vinculado a una subvención directa del Consejo Superior de Deporte, íntegra para hacer esa obra, ese proyecto, con un plazo que se agotó. Cuando entramos aquí nos encontramos que el plazo estaba agotado, con el riesgo de tener que devolver el dinero, el dinero que está en las arcas municipales. Entonces, lo primero que hicimos fue solicitar al Consejo Superior de Deporte una ampliación de plazo y nos concedieron 18 meses, eso fue lo primero que hicimos. Luego, por otro lado, comenzamos a mover el proyecto e ir a los distintos organismos, a Medio Ambiente, a Confederación, por último Diputación, con las subsanaciones correspondientes que ha habido que hacer al proyecto, actualizarlo, todas las condiciones que había que cumplir se han cumplido y por eso estamos hoy aquí para elevarlo a pleno y aprobarlo definitivamente, lo que es el proyecto y la contratación. Una cosa que tenía, unos trámites que se tenían que haber hecho, repito otra vez, en 2021-2022, o sea, para que se entienda, la obra tenía que estar ya terminada, ejecutada y terminada. Teníamos que tener ahí nuestro centro ibérico de la tercera fase totalmente terminada y utilizándose, bien para, como has dicho, para deporte o para educación, para lo que sea necesario, tenía que estar ya terminada. Y no solo eso, sino que volvemos a correr el riesgo ahora, ya que es un proyecto que tiene un tiempo, es antiguo el proyecto, y claro, ahora al sacar la licitación, pues los precios, contestando a Juan Pedro, pues lo mismo no están acordes ahora a los tiempos actuales. En 2020, finales del 22, primeros del 23, hubo un incremento de la materia prima en el sector de la construcción, sobre todo, que algunos precios han subido un 100%. Entonces, ahora, pues corremos ese riesgo de que la obra, en primer lugar, se pueda quedar desierta. Nosotros nos hemos adelantado a ese acontecimiento y ya hemos tenido reuniones con el director general de deporte para poder darle unas posibles soluciones, como puede ser una revisión excepcional de precio, reducir la obra o, en último lugar, intentar cambiar la ubicación de la subvención a otra obra que esté relacionada con deporte, también, o en esa zona, en la zona de la playa. La revisión de precios, Juan Pedro, no podemos hacerla nosotros. Eso tiene que ser, una vez que esté adjudicada, si el constructor, el adjudicatario, la solicita, entonces sí habría que hacer una revisión excepcional de precios. Nosotros no podemos adelantar una revisión de precios si no la solicita el adjudicatario. Por eso el primer paso es que se adjudique la obra. Y luego, si el adjudicatario considera o nos solicita una revisión excepcional, pues entonces ya habrá que hacerla, la que corresponda. Y luego, pues habrá que ver de dónde, porque nosotros ese problema tendremos que trasladarle a la Dirección General de Deporte o al Consejo Superior de Deporte. Aquí pasa esto. Ha entrado el adjudicador, el adjudicatario nos ha solicitado una revisión de precios, si procede o no procede. Por eso ya lo referí en la comisión informativa. Que esto es un poco suerte ahora. Que se queda desierta, pues tenemos ahí un motivo para argumentarlo, ir al Consejo Superior de Deporte o a la Dirección General de Deporte, oye, esta obra se ha sacado en tiempo y forma ahora, con la nueva ampliación de plazo, se ha quedado desierta. ¿Qué solución tomamos? Reducimos obra, modificación del proyecto o cambio de destino de la subvención. Pero para eso se tiene que quedar desierta la obra. Otro problema que nos podemos encontrar, que se adjudique la obra, el constructor comience los trabajos, el proyecto, y a mitad de la obra, el constructor abandone porque no le salen los precios, no le salen los números, y nos quede la obra en Pantaná. Eso sería lo peor que nos podía pasar, porque nos cumpliría el plazo hasta que rescindamos contrato, volvamos a sacar la licitación, se vuelva a adjudicar, pasar por pleno seguramente, tendríamos ahí un proceso que agotaríamos el plazo, con lo que conllevaría seguramente devolver la subvención. Los 330.000 euros, más lo que le hayamos pagado al constructor de los dos o tres meses que lleve la obra, más lo que costaría luego terminar la obra. O sea, que hay que ser conscientes del problema que tenemos ahora, que se pueden dar las dos cosas, quedarse desierta y buscarle esas tres soluciones, o que se adjudique y el constructor renuncie a la obra al contrato y nos quede en Pantaná. Estos dos problemas nos podemos encontrar, por no haber tenido este expediente terminado, que ha dado tiempo desde el 2021 al 2023, dio tiempo de ejecutarle y llevarla a cabo. Una cosa, lo de la revisión de precios, no me refiero que aunque no sea oficial, yo me refiero por ir adelantando, más o menos para ir viendo qué cantidad tenemos que ir barajando, por adelantar algo, porque como es que es una aplicación informática que eso lo hace en... se tarda un poco, nada más que por eso, lo suyo es que se haga de forma oficial y bien hecho, pero por lo menos, más o menos, ir barajando la cantidad de que estamos hablando, porque al final ese dinero lo tenemos que poner desde las arcadas municipales. Juan Pedro, no tiene sentido, ya te lo he dicho antes, tiene que ser el constructor, porque para hacer una revisión de precios excepcional, que hay una ley del 19 de marzo del 2022, hay que aplicar una fórmula, no todos los materiales tienen esa revisión de precios excepcional, o lo mejor dentro de esta obra, solamente le corresponde a X materiales, o lo mejor al metal o al aluminio o al PVC, lo mismo el hormigón o otro tipo de material, no le corresponde revisión de precios, porque eso va con una lista según no el IPC. Pero va con unos códigos, todo el material lleva unos códigos, y a través de los códigos tú lo puedes ver, lo puedes hacer, va por partidas primero, y luego va por códigos, y según el material tú lo puedes ir degregando y hacerlo más exhaustivo. El índice nacional de estadística de precios es el que regula trimestralmente los precios, y en base a esa publicación que hace una tabla de todos los precios materiales, dice cuál ha subido, cuál ha bajado, y a cuál hay que aplicar una revisión excepcional. No es tan sencillo, eso llevaría un tiempo muy extenso, en el tiempo que no tiene sentido adelantarlo, porque no sabemos exactamente a qué hay que aplicar una revisión de precios, eso tendría que venir directamente del técnico que cuando se hizo el proyecto, el técnico que hizo el proyecto, si se lo solicita al constructor, entonces sí se sentaría a ver exactamente qué precios procede a hacer una revisión de precios, porque tú no puedes hacer una revisión de un 10% a todo el proyecto, porque no sería real a todo el proyecto, a los materiales, según el INE, que haya incrementado el precio, la subida, desde que se hizo el proyecto con los precios de donde se sacaron de la base de la Junta Extremadura hasta que se abudica la obra, en ese periodo de tiempo, no en más tiempo, que no es tan sencillo hacer una revisión excepcional de precios, es más complicado que parece, y yo creo que la mejor opción respecto a la modificación de precios, o revisión de precios, es que lo solicite el constructor, si lo solicita el constructor, entonces nos ponemos en manos del arquitecto que ha hecho el proyecto, y que él formule, según el INE, el Índice Nacional de Estadística de Precios, qué materiales procede tener una revisión, y qué materiales no procede tener una revisión, hay que hacerlo así, pero no podemos hasta, nosotros decir, a rasgos generales, por la mano de obra en 23, el material en 15, no podemos poner esa referencia, tiene que ser capítulo desglosado, y dentro del capítulo, la medición que corresponda, el material que corresponda, así que hay que hacer una revisión excepcional, lo dice la palabra, excepcional, de precios, es que hay una ley que lo contempla, se aprobó en febrero del 2022, en marzo del 2022, y es más complejo de lo que parece, por eso, nosotros tenemos que, que seguir el trámite, el expediente, a intentar adjudicarlo, si es posible, a una empresa que sea, una empresa que sea formal y responsable, y pueda llevar a cabo la obra, que tenemos mala suerte, y nos viene una empresa que no termina el contrato, pues ahí sí se nos va a presentar un marrón, y es lo que yo quiero transmitir, que seamos conscientes, que nos podemos encontrar con eso, no será la primera ni la última, en Don Benito, por poner un ejemplo, ha pasado en la plaza de España, ahí ha habido que hacer una revisión, una modificación, y creo que ha tardado, pues 12 o 14 meses, en volverse a adjudicar, prácticamente se agota el plazo, y han tenido que incrementar la obra, en un millón más de euros, por poner un ejemplo, este no sería el caso de ese importe, aquí lo mejor es un importe menor, pero corremos ese riesgo con esta obra. Bueno, ya que ha establecido un segundo turno, Juan Pedro, que se ha terminado la carrera. No, bueno, a ver, sí que es verdad que ese riesgo está ahí, pero queremos estar optimistas, y vamos a confiar en que todo va a salir bien. Para eso estamos aquí, para sacar la plena. Efectivamente. Para cuanto antes mejor. Es una gran apuesta, de la que nosotros, bueno, estoy convencido que todos nosotros, y Orellana la Vieja, nos sentimos muy orgullosos, de las instalaciones, y ver todo lo que ahí se puede generar. Por eso vamos, aunque está el riesgo, vamos, preferimos estar optimistas, confiar en que salimos. Claro, es que date cuenta, el problema que tenemos tan grande, en esa zona en concreto, en ese punto, que se hizo, se ha hecho este proyecto, que está muy bien, pero justamente, a tres metros, tenemos otro edificio, que se nos está cayendo. Ya lo sé también. El cual, ya tenemos nosotros, que fue la segunda cosa que hicimos, el proyecto de esa cubierta, del centro de Ibérico de Vela, porque es lamentable, ahí ya no se puede hacer ninguna actividad, y pronto, si sigue así, sin repararse, lo siguiente será cerrar la concesión administrativa, porque va a afectar también a esa concesión, no se va a poder abrir, porque está la cubierta, en ruinas totalmente, y el edificio, no sé si la habéis tenido ocasión de visitarlo, y de verlo por dentro como está, ahora porque es verano, pero cuando llegue octubre, noviembre, diciembre, ahí no hay quien pague, tienes que entrar con un paraguas, es a lo que voy, que se tenía que haber acometido, primero, la reforma de esa cubierta, o el arreglo de esa cubierta, y después, pues la ampliación, lo que corresponda, de seguir ampliando el centro de Ibérico de Vela, que también es necesario, por supuesto, ampliarlo, para tener ahí su garaje, y sus cosas, para guardar los barcos, y aprovechar para más cosas, pero primero, arregla lo que ya tenemos, y después, amplía, si es necesario, y nos hemos encontrado, pues con ese marrón, y estamos intentando solventarlo, de la mejor manera posible, y que no nos cueste dinero, sobre todo, a las arcas municipales, estamos intentando, por todos los medios, que no nos cueste dinero, a las arcas municipales, hemos solicitado, una subvención, hemos presentado el proyecto, a la Dirección General de Deportes, pero, como nos concedieron, el año pasado, la subvención, para billón cubierto, como recordaréis, nos han concedido 37.000 euros, pues hemos agotado el cupo, de ese año, y este año, pues nos han denegado, la subvención, de la cubierta, del centro Ibérico de Vela, que ahí, pues no tardando mucho, nos tendremos que plantear, o modificación de crédito, o intentar, por otra vía, de urgencia, a ver si nos conceden alguna ayuda, aunque no sea el 100%, pero el 30, el 40, el 50%, y acometerla, porque si no, esa instalación, va a haber que cerrarla al completo, estoy seguro que hay que cerrarla, está, llueve como en la calle, para que sepáis que, como nos hemos encontrado, esa instalación también. Bueno, pues una vez expresado todo, que os queda claro, de que los esfuerzos, que se están haciendo, y que realmente, si somos optimistas, pensamos que, vamos a ser capaces, de sacarla, hacia adelante la obra, aunque vamos, cortos de tiempo, cortos de dinero, y cortos prácticamente de todo. Se ha hablado, con el director general, como ya ha comentado, Manu, para pedirle, una subvención, para la cubierta, también se ha hablado, para que nos ayuden, a modificar, y hablar con el Consejo Superior, de Deporte, de hecho, cuando estabas hablando tú, lo estabas preguntando, pero todavía no me ha dado respuesta, lamento, una vez, que no me haya cogido, y no me haya explicado, a ver si hemos conseguido, que, alguna novedad, en cuanto a la, a la modificación del proyecto, va a una modificación del proyecto, sino, al incremento de la cuantía, o a ver, que, de las tres opciones que teníamos, cuál de ellas nos era más viable, nos apoyaba el Consejo Superior. Pues, he explicado todo, más o menos, y, está viendo la situación, a la que nos enfrentamos, porque no es fácil decidir, para ninguno de nosotros, porque al fin y al cabo, es dinero de nuestros ciudadanos, pasamos a votación. Juan Pedro. A favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Pues, queda aprobado. Como no hay turno de preguntas, ni nada, se levanta el pleno. Gracias. Gracias.